Muy buenas tardes a todos, a los dirigentes del cultural del Campillo, a la gente del Fútbol Club Villa Huidobro, a los jugadores, a los árbitros, público en general y principalmente al homenajeado en esta segunda mitad del año del torneo que organiza la Liga Regional de Fútbol del Departamento General Roca, a Mario Cuenca, quien lleva el nombre de este segundo campeonato clausura de la Liga. Ahora, damos comienzo a la segunda parte del año futbolístico de nuestra Liga en lo que refiere a cuarta y a primera división, con las ilusiones y la esperanza lógica en cada una de las instituciones que forman parte de la competencia. La Liga se compone de actores principales y fundamentales, como son los jugadores, como son los cuerpos técnicos, como verdaderos protagonistas, como son cada uno de ustedes, el público, que con su entrada mantienen al fútbol de la Liga. Pero también la Liga tiene un bastión fundamental al cual hay que respetarlo, hay que apoyarlo, hay que entenderlo muchas veces y que son los dirigentes de cada una de las instituciones. Y no hablo precisamente de los dirigentes que formamos parte de la mesa ejecutiva de la Liga, hablo de los dirigentes y colaboradores de todas y cada una de las instituciones, los que de lunes a lunes bregan para que en cada una de nuestras canchas haya un equipo de fútbol jugando, desde divisiones inferiores hasta primera y cuarta división. Busquemos el respeto hacia ello, el apoyo, la colaboración, porque sin lugar a dudas en cada sector del fútbol que compone nuestra Liga son los que nada se llevan, al contrario, son los que mucho ponen horas de trabajo día a día y muchas veces también metiendo la mano en su bolsillo para generar situaciones económicas, vuelvo a repetir, para que se juegue fútbol en nuestra Liga. Un respeto para ello y el apoyo desde la mesa ejecutiva de la Liga y el acompañamiento a todos y cada uno de los dirigentes y colaboradores de nuestro fútbol liguista. Para finalizar, el nombre del campeonato elegido por la gente del Cultural del Campillo, el último campeón, lleva el nombre de Mario Cuenca, un hombre nacido futbolísticamente en nuestra Liga y en esta institución, en el Cultural del Campillo. Muy contento, es un mimo hacia mi persona, así que se lo voy a estar siempre agradecida. Agradecer a la institución el hecho de saber que hay mucha gente que está atrás de los jugadores, creo que siempre los que se ven son los que están adentro. Este equipo creo que ha demostrado en los últimos campeonatos que está muy bien, que se conocen, que juegan bien y han tenido logro. Y afuera a veces por ahí es importante saber que hay mucha gente que los apoya, más allá del cuerpo técnico y de los dirigentes, creo que también hay mucha gente que ahí que apoya. A nivel profesional, cuando hemos estado jugando, se ven solamente los que están adentro y son los más importantes en el momento de definir un campeonato o lo que sea. Pero hay mucha gente que está ayudando de afuera y bueno, creo que esto viene hace mucho en Campillo y tiene que ver un poquito con lo que decía el presidente, que por ahí a veces tenemos que apoyar de afuera. Yo por ahí me he tomado un tiempo medio largo, me he quedado un poco afuera de la colaboración, pero bueno, por ahí creo que todos tenemos un momento y yo creo que este año por ahí le dije al Colorado que le iba a dar una mano. Así que nada, agradecerle y bueno, un abrazo para todos. Gracias. Gracias.